El exjugador de Gran Hermano, Telefe, Maximiliano Yudici, dejó en claro su enojo en un vídeo que publicó en TikTok donde apuntó filoso contra la producción del reality por prohibirle ir a la cabina en la cancha de River Plate, club de sus amores, a donde había sido invitado. Hola, mi gente hermosa. Bueno, les cuento que acá estamos un poquito tristes, un poquito amargados, por no decir bastante. Porque desde la producción de GH me prohibieron asistir a la invitación a la cancha, a la cabina de transmisión que iba a ser un sueño para mí. Es un sueño para mí. Empieza diciendo Maxi en el vídeo, haciendo referencia al contrato firmado con Gran Hermano. No conozco la cancha. Iba a conocer a Leo Poncio. Imagínense la ilusión que yo tenía. Estaba en el aire, feliz, y un par de horas antes me llamaron para decirme que no podía asistir por cuestiones de contrato, detalló el cordobés, y añadió, visiblemente molesto, la verdad que tengo una bronca, porque no entiendo qué tanto le puede modificar a ellos que yo participe o no de esto, pero así es la vida, eso firmamos emocionados por entrar al programa y ahora hay que bancarla. No entiendo el por qué, pero qué sé yo, admitió, recordando que aceptó las cláusulas impuestas en el documento que firmaron todos los participantes del reality. Sobre el final de la grabación, que tiene casi dos minutos de duración, Maxi expresó su deseo de conocer tanto el monumental como a Leo Poncio, ícono del club. Igualmente vamos a sacar la mala onda. ¿Cómo es el contrato de Gran Hermano antes de comenzar el reality? Trascendió que los jugadores de Gran Hermano firmaron un contrato con Cuarzo productora a cargo por dos años con posibilidad de extenderlo a cuatro. Sin embargo, Constanza Cotty Romero reveló en diálogo con Lam, América, que su contrato es por cuatro años. Para agregar más pimienta, sin dar nombres, Ángel de Brito había contado que había, Quilombo con los hermanitos que arreglan curros por fuera de contrato. Abogados interviniendo, si bien no reveló a quienes se refería, los nombres que dieron vuelta fueron los de Juliana Díaz, Cotty Romero, Conejo Quiroja, Agustín Guardis y el mismo Maxi.